hola amigos este día vamos a hacer un video acerca de cómo limpiar los faros de nuestros autos en este caso tengo esta camioneta que se le ensucio el faro no pueden ver ahí se puso muy opaco y entonces voy a limpiarlo con con estos tres productos en este caso sería este repelente para mosquitos aquí se los voy a poner y una toalla de microfibra y otra para limpiar los faros es una toalla especial y bueno vamos a ver si éste este líquido funciona realmente y bueno vamos a esprayarlo le ponemos bastantito y vamos a dejar por unos por unos no sé unos dos minutos quizás y ahorita vamos a ver el resultado vamos a ver si realmente funciona esta fibra lo compre donde venden los las cosas para los autos compre un set el set traía creo que traía tres o cuatro no me acuerdo pero esta es especialmente para los faros según las instrucciones y bueno es como un tipo maya el cual en cuanto limpiamos los faros pues yo creo que debido a que tiene como esta malla y se siente como rasposa quizás este es lo que ayude a que a que sea fácil limpiar los faros o nuestros focos en nuestros autos y esto pues es una microfibra pues normal como la que todos conocemos entonces voy a dejar yo creo que ya paso un minuto yo creo que ya paso un minuto y voy a a empezar a limpiar ahorita muy fácil aquí esta el producto que use y si funciona pues es muy es algo que todos tenemos en casa y no será un problema conseguirlo miren les voy a mostrar como el producto empezó a hacer su trabajo y como sale negro casi negro el químico esto es debido a que esta absorbiendo toda la mugre que tiene y yo creo que si va a funcionar bueno ahora voy a a darle una una raspada con esta microfibra para faros y vamos a ver no sé si lo pueden apreciar pero se ve toda la mugre todo lo negro que el líquido removió no sé cómo se ve ahí creo que está mejorando ahora le voy a poner un poco más miren todo lo negro que tiene toda la mugre que removió el paño ahí pueden ver la diferencia lo la mugre que tenía el faro voy a dejarlo otros dos minutos quizás para que para que vean yo creo que si va a funcionar incluso miren la segunda pasada todavía está despegando la mugre ya no tanto ya se puede ver un poco más claro el químico pero como quiera se ve se ve todavía medio café la razón por la que lo cual lo estoy tocando pues como pueden ver este producto pues se lo rocea uno en la piel así es que pues no es malo si uno lo toca ahora les voy a dar otra otra limpiada ya no salió tan sucio muy poquito muy poquito y ahora le voy a lo voy a limpiar con la con la microfibra y bueno así es como como quedó se limpio yo diría un 70% de como estaba oscuro pienso que el 70% se limpio este es el otro faro pero este si no se ha oscurecido no sé si porque no le da tanto el sol a este y este recibe más el el sol no lo sé la verdad pero como pueden ver ahí pues de un de un 100% que estaba opaco si lo limpio un 70% déjenme ver si se lo puedo acercar un poco más para que puedan apreciar para que puedan apreciar y bueno espero que les haya les pueda ayudar a mi me funcionó pienso que un 70% 80% si si funcionó ya no se ve tan tan café como estaba así es que bueno eso es todo amigos gracias por ver el canal sigan apoyando compartan suscríbanse y nos vemos el próximo video gracias